Vamos a comenzar a trabajar en Excel y para eso necesitamos crear un libro. Vamos a ir a Archivo, Nuevo y dentro de Nuevo podemos escoger o bien un libro en blanco o coger uno de los que vienen ya preestablecidos con un diseño ya creado. Vamos a coger un libro en blanco y vemos que la hoja que aparece está dividida en filas y en columnas y además esas columnas tienen unas letras que las denominan y unas filas tienen un número. De forma predeterminada se crea el libro con una hoja. Podemos crear diferentes hojas, bien dándole aquí a este símbolo de más para crear una nueva hoja o bien yendo dentro de la cinta de inicio, Insertar, Insertar, Hoja. Estas hojas podemos o bien, si le damos al botón derecho, Eliminar, o bien teniendo la hoja seleccionada nos vamos al botón de Eliminar, Eliminar hoja. Vamos a trabajar con dos hojas más y a estas hojas podemos decirle botón derecho que cambie el nombre 0,2 0,3 De esta manera tendremos mejor distribuido nuestro trabajo y podremos encontrar, si tenemos un libro con muchas pestañas, con muchas hojas podremos localizar fácilmente aquella pestaña u hoja que queramos podemos decirle también que cambie el color y este otro, por ejemplo, en rojo de esta manera podemos movernos también de manera más fácil por nuestro trabajo además podría coger y cambiarle la posición haciéndolo así o pinchando sobre la hoja, botón derecho mover o copiar y podría ordenarlo dentro de este libro o bien mandarlo a un nuevo libro de tal manera que me crea un nuevo libro con la hoja que he copiado vamos a seguir trabajando aquí y si yo quiero seleccionar la fila 1 me pondría aquí pincharía y tendría toda la fila seleccionada si yo quiero seleccionar la columna pincho y seleccionaría toda la columna si yo quiero seleccionar toda la hoja me pondría aquí y seleccionaría toda la hoja si yo quiero seleccionar lo que es una celda pincho y seleccionaría la celda si yo quiero seleccionar un rango pincho y arrastro y si yo lo que deseo es seleccionar por ejemplo lo que son filas o columnas alternas me pondría por ejemplo sobre la 2 y manteniendo pulsada la tecla control pincharía en las celdas perdón en las filas que quiero seleccionar lo mismo podría hacer con las columnas o incluso con las celdas si yo tengo aquí por ejemplo un texto yo puedo seleccionar todo el rango pinchando y arrastrando y dándole al botón derecho le puedo decir que borre el contenido una cosa es eliminar y otra cosa es borrar contenido si borro contenido se me borra todo lo que tengo escrito control z para volver y si lo que quiero botón derecho es eliminar lo que voy a eliminar es ese conjunto es ese conjunto de celdas a la hora de eliminar nos está diciendo que qué vamos a hacer con el resto para seguir tener ordenado el espacio o bien las va a desplazar hacia la izquierda hacia arriba o toda la fila o toda la columna ahora mismo como no tenemos nada más escrito no vemos la diferencia es lo mismo que si venimos aquí a eliminar y le decimos por ejemplo eliminar ese conjunto de celdas nos vuelve a salir el cuadro de diálogo o le decimos eliminar filas de la hoja o bien eliminar las columnas las columnas